Y los años van pasando, aunque tú creas que no. La misma actitud, la misma rabia e ilusión, cremalleras en tu pantalón, lléname el vaso otra vez. ¡Seguimos en pie! ¡No nos van a cambiar! ¡Seguimos en pie! ¡Intentando molestar! ¡Seguimos en pie! ¡En cualquier lugar! ¡Y aunque cada vez más demagrados, no habrá perdón! Algunos nos abandonaron, otros no querían seguir. Por los que no están y por los que llegaron, esto no se va a acabar, lléname el vaso otra vez. ¡Seguimos en pie! ¡No nos van a cambiar! ¡Seguimos en pie! ¡Intentando molestar! ¡Seguimos en pie! ¡En cualquier lugar! ¡Y aunque cada vez más demagrados, no habrá perdón! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡O soy yo! ¡Es el odio o el amor! ¡Nunca más! ¡Te dejaré solo! ¡El rock and roll! ¡El rock and roll! ¡Vamos! ¡Y aunque cada vez más demagrado, no habrá perdón! ¡No os van a�에서 la atención! ¡Ayme! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Es el amor! ¡Eres tú! ¡ Steueré! ¡ese tanto! ¡Hagúl! ¡Dá!